Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un vídeo de favoritos y decepciones. Ya hacía tiempo que no grababa en este rinconcito y me apetecía mucho. Que sepan que el favoritos y decepciones va a ser un poquito random, de cosas diferentes. Son cosas que suelo utilizar en el día a día y he ido descubriendo que me van bien o que no me van tan bien. Y bueno, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Mi primer favorito es este trípode de aquí. A ver si se los puedo enseñar. Lo que pasa es que claro, va a salir al revés. Mejor le pongo la imagen aquí arriba. Es un trípode que te puede servir como palo. A ver si lo pueden ver aquí. Como palo, como trípode y luego también se puede poner así que viene genial para bloguear. Bueno, esto fue un regalo para mi cumpleaños, pero me chivaron que costó 8 euros en Alehop. Y la verdad es que está súper bien. Se los enseño aquí mejor. Para quien le pueda interesar si graban o simplemente se lo quieren llevar de viaje o... Vale. Tiene tres opciones. Lo podemos poner, como dije antes, como trípode. Lo que se abre aquí debajo. Aquí tiene las tres patitas. Vale. Y podemos ponerlo a una altura u otra. También tiene algo súper importante que me encantó. Tiene un mando pequeñito incorporado para tú no tener que moverte a la hora de sacar una foto o empezar a grabar un vídeo. Pues lo pones por bluetooth y simplemente tienes que apretarlo así disimuladamente y te saca el vídeo o la foto. Está súper bien. Por el precio la verdad es que es bastante... no es nada endeble. Y de hecho es lo que estoy utilizando cuando grabo algún vídeo que no necesito luz. En este caso sí tengo uno con aro de luz. Pero muchas veces grabó los shorts o incluso los vídeos de las compras como lo hago en la cocina que hay bastante luz. Utilizo este. Como ven el móvil lo podrías poner de dos formas. Tanto vertical como horizontal. Y esta sería pues una de las funciones. Luego la otra sería como palo. Vale. Así. Para sacarte una foto y tal. Lo típico. Y luego pues para bloquear, para bloquear, por poco no lo digo. Pues así. Que tengo que decir que de esta forma todavía no lo he utilizado. Pero yo creo que va a ser mucho más cómodo bloquear así. Vale. Con este... agarrándolo así del mango. Me parece que va a estar incluso más estable que llevando el móvil así. Que a veces hasta se te resbala y cuesta más. Y es más incómodo. Ya cuando lo ve, si quiere, se los comento por Instagram. Por Instagram a veces suelo... Eh... Suelo comentar muchas cosas que digo por aquí. Se los voy a dejar por aquí por si me quieren seguir. Y así están al día un poco de... De estas cosas. O a veces subo contenido que no tiene nada que ver. O me paso por ahí y cuento cualquier anécdota. Y les puede gustar. Pues bueno, que sepan que tiene estas tres funciones y que me está encantando. Vamos. Calidad-precio muy muy bien. Voy a continuar con unos accesorios. O se puede decir que utilizo en el baño y para desmaquillarme. Uno son estas manoplas. Bueno, estas muñequeras. Bueno, van en las muñecas. Que bueno, si no lo conocen, esto te lo pones así. Y yo no sé si a ustedes les da la misma rabia que a mí. Que cuando te estás haciendo lo mejor en la rutina facial. O simplemente te estás lavando el rostro. Pues siempre te chorrea todo por aquí. Bueno, sobre todo en invierno da un coraje. Porque se te suele mojar todo el pijama largo. Pero nada, me he dado cuenta que en verano también sirve. Porque aunque no tengas pijama largo, se te chorrea todo. Incluso a veces se te cae alguna botella por el piso. Y esto lo que hace es que impide que el agua te corra. Pues nada, tú simplemente te lavas la cara. Y lo que va chorreando, pues se queda aquí. Esto es como si fuese una toalla. Y se queda aquí en las muñequeras. Pues mira, ni tan mal. La verdad que súper bien. Yo lo utilizo. Luego se queda un poquito mojado. Cojo, lo pongo ahí en la solana que se seque. Y hasta el día siguiente. Y luego ya pues cuando tiene unos usos, pues cojo y lo lavo. Pero vamos, súper bien. Esto lo puedes conseguir tanto en Aliexpress. Como en Temu, como en Amazon. Y nada, vale súper poquito. Y la verdad es que es muy útil. Y luego lo otro que les quería enseñar. Eran estos discos desmaquillantes reutilizables. Que los conseguí en Temu. Vienen en cinco. Y también son muy económicos. Y la verdad que me están gustando mucho. Yo lo que quería hacer también. Una de mis intenciones era dejar de usar tantos discos de algodón. Y la verdad que me está viniendo bien. Siempre tengo que tener discos de algodón. Porque a lo mejor para quitarte el esmalte. O sea, te tienes que poner un poquito de betadine. O cualquier cosa. Siempre tienes que tener. Pero vamos, lo estoy utilizando mucho menos. Bueno, y encima como yo me maquillo poco. Pues a lo mejor a mí hasta un disco de estos. Me puede servir para cuatro usos. Porque la misma vez cojo. Utilizo la mitad para desmitirme un día. La otra mitad para otro día. Y luego por el otro lado. Lo tengo colgado ahí. En un ladito del mueble del baño. Y nada, ya cuando se ensuce. Pues cogerlo. Pongo a lavar con las toallas. Como vienen cinco. Aquí vienen cuatro. Porque uno está al uso. Pues puedes ir lavando. Y utilizando. Y la verdad que muy muy bien. Otra recomendación. También les quiero recomendar. El oxígeno activo de bosque verde. También del Mercadona. Yo estaba buscando un producto. Porque mi plato de ducha es muy pequeñito. Y siempre que me metía a lavarlo. Como que me asfixiaba con si el producto era muy fuerte. Y una vez hablando con una señora en el Mercadona. Pues me lo aconsejó. Y por el precio que tenía. Pues me animé a comprarlo. Y la verdad que súper súper bien. Estoy limpiando de hecho casi todo con el oxígeno activo. Estoy limpia. Menos el inodoro que lo limpio con lejía. Pero nada. El plato de ducha. La cocina. Sé que hay gente que también lo echa para los pisos. Pero bueno. Me parece. No sé. Me da mucha confianza. Me parece que lo deja todo limpio. Y no sé. Para el plato de ducha por lo menos que me meto. No es ni un producto muy fuerte de olor. Ni que tampoco huele a nada. Pero bueno. Que es bastante soportable para limpiar el plato de ducha. Y lo deja bastante limpio. Y con la cocina igual. Creo que costa un euro veinte. Un euro treinta. Pues también. Un descubrimiento. Y muy recomendado. Pensé que estaba abierto. Pero no está cerrado. Ahora les voy a enseñar mi favorito de hidratación corporal. En su momento les dije que utilizaran esta crema. Que la sigo recomendando. De Instituto Español de Urea. Si tienes la piel muy muy seca. Y realmente necesitas una extra de hidratación bastante potente. La recomiendo. Pero que pasa con esta crema. Que es bastante densa. Y a mi ahora en verano. Pues me da bastante pereza. Y entonces la utilizo menos. Y quise buscar una loción hidratante. Que pudiera ponerme de forma fácil. Y que se absorbiera súper rápido. Para ahora para el verano. Y he descubierto y se ha convertido en mi favorita. Esta loción que se supone que es de cosmética pediátrica. Y es del Mercadona. Es una loción corporal hidratante. Que es para niños. Pero vamos. Para lo que yo quiero me parece espectacular. Sobre todo por el simple hecho. Aparte de que me gusta que tenga dosificador. Que no tienes que estar metiendo el dedo. Te lo echa. Y aparte de que te deja un olor muy suave. Así como a limpito. A olor de niño. Como de nenuco. Estos olores así. Pero muy muy suave. Se aplica súper rápido. Te hidrata. Es una hidratación normalita. Porque tengan en cuenta que es para niños. Pero vamos. Te lo echa. Se absorbe súper rápido. Y al menos tienes la piel más hidratada. Que si no te echarás nada. Y la sensación que me deja. La verdad es que es bastante buena. Te deja la piel muy suave. Así que también se ha convertido en uno de mis favoritos. Y lo utilizo prácticamente todos los días. Yo creo que mucha gente la tiene que conocer. O la ha visto en el Mercadona. Mi último favorito. Luego ya comenzamos con las decepciones. Es un libro de Marían Rojas. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Les voy a dejar por aquí una imagen del libro. Lo he escuchado como audio libro. Y la verdad es que me ha encantado. Ella es una psiquiatra muy reconocida. Y te habla un poco de la neurociencia. Es decir, de cómo funciona el cerebro. Pero desde una forma, desde un punto de vista científico o didáctico. Pero también bastante humano. Ella en el libro nos anima como a utilizar nuestras propias capacidades. Para intentar llegar como a una vida más feliz y más plena. Conocer nuestras partes del cerebro. Siempre lo hace desde un punto de vista bastante didáctico. Con ejemplos de pacientes que ella ha tratado. O historias que ha vivido. Para que lo podamos entender mejor. Es un libro que se entiende y se lee fácilmente. Luego también te anima a no ser tan autoexigente contigo. Y a ser más optimista. Y a utilizar todos esos recursos para mejorar tu vida en general. La verdad es que lo recomiendo bastante. Tanto si estás viviendo un mal momento. Te puede servir como un poco de terapia. Hasta simplemente si te interesa el tema de la neurociencia. O te llama la atención este tema. A mí la verdad es que me encantó. Y me ha servido de mucho. Me ha parecido muy interesante. Pues nada. Un favorito y recomendado también. Comenzamos con las decepciones. Son solamente dos. Una es este ventilador. Que me compré en Temu. Y de hecho en su momento. Recuerdo que dije que fue una de las cosas que más me habían gustado del pedido. Pues nada. Al principio es verdad que funcionaba muy bien. Tenía mucha potencia. Era silencioso. Pero vamos. A las dos semanas empezó a fallar. De hecho no se nos ha caído ni nada. Empezó como a funcionar por momentos más suave. Luego de repente se ponía bien. Hasta que un día pues decidió que no quería funcionar más. Y aquí lo tengo. Lo he guardado simplemente para este vídeo. Es una pena la verdad. Pero vamos que nos ha durado súper poco. Así que yo no sé si esto ha sido lo mejor algo puntual. Pero es mi experiencia ha sido esa. Así que decepción. Otra súper decepción también. Ha sido estos borradores mágicos. Les voy a enseñar uno. Vienen así. Vale. Pero esto de mágico no tiene nada. Vamos. Que lo pasé por la pared con una manchita. Y no hizo prácticamente nada. Que coges un estropajo con jabón. Y te hace más que esto. No sé si. No sé para qué utilizarlo. O sea a alguien se le ocurre. Bueno. Lo mejor como estropajo normal. Para algunas cosas así. Que no necesiten demasiada limpieza. Pero vamos que. De borrador mágico. Nada de nada. Le buscaré alguna utilidad. Porque no lo quiero tirar. Tampoco me da pena. Pero vamos que decepción total. Yo pensé que iba a ser un subfunción. Aunque sea un poquito más. No esperaba tampoco un milagro. Pero. Pero bueno. Que algo iba a ser. Pero es que no hizo nada de nada. Así que. Tampoco. Decepción total. Y pues nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Que si les gusta este contenido. Que sé que hace bastante que no lo grabo. Déjenmelo en comentarios. A veces les interesaría un vídeo de. Solamente hablando de series, reality y películas recomendadas. Si les gusta la idea. Déjenmelo en comentarios. Espero que les haya gustado este vídeo. Por favor denle a like. Y suscríbanse. Suscríbanse. Que es gratis. Me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.